Bienvenidos a F.M.R.I.D.S. La sección histórico-cultural de Detec Televisión. El día de hoy presentamos el 14 de junio, pero no de hoy sino del año 1645 en contexto de la guerra civil inglesa, ya que es en un día como hoy cuando las tropas del parlamento inglés comandadas por Oliver Cromwell y Thomas Fairfax se enfrentan y derrotan a las tropas reales comandadas por el príncipe Roberto del Palatinado en la batalla de Nasebi. En esta batalla el ejército realista de 9000 efectivos perdió a unos 1500 hombres entre muertos y heridos, pero lo más grave fue que 4500 de ellos fueron hechos prisioneros y además se perdieron 12 cañones y un tren. Esta sería una victoria decisiva que permitiría más tarde la supresión de la monarquía y el inicio de una efímera república inglesa. Y es que dicha democracia degeneraría muy pronto en un protectorado, cuyo lord protector de la república sería no otro que Oliver Cromwell, el cual traicionaría todos sus principios republicanos y se convertiría en un despueta peor que el propio rey, por lo que prontamente regresaría la monarquía a Inglaterra. Avanzamos desde entonces hasta el año 1699, pero nos mantenemos en Inglaterra, ya que es también en un día como hoy cuando el mecánico Thomas Saveri presenta ante la Royal Society la primera máquina a vapor del mundo, cuyos planos serán guardados como secreto de estado. Esta será empleada para extraer el agua de las minas, y es que a finales del siglo XVII las aguas subterráneas eran un gran problema para la minería, pues las bombas existentes no eran capaces de desarrollar una potencia suficiente para extraer el agua de las profundidades de las minas. Esta máquina supone la primera utilización del carbón para el uso del trabajo mecánico, lo que vendrá en el advenimiento de la primera revolución industrial. Avanzamos desde entonces hasta el año 1982 en el puerto de Stanley, capital de las Islas Malvinas, ya que es también en un día como hoy cuando finaliza la Guerra de las Malvinas, esto con la rendición de las tropas argentinas en dicho lugar ante el ejército británico. Así, a tan solo dos meses de haber iniciado el conflicto, la derrota militar en grave sufrida en Malvinas sorprendió a la población argentina que creía hasta ese momento en un desarrollo favorable de la guerra, generando desconcierto y frustración que originaron un desprestigio grande del proceso de reorganización nacional y de las Fuerzas Armadas Argentinas. Como consecuencias directas de este conflicto, podemos mencionar, además de la muerte de casi 700 argentinos y poco más de 200 británicos, el realce de la figura de Margaret Thatcher, primera ministra de Inglaterra quien hasta ese momento era fuertemente criticada por eliminar varias garantías sociales en su país. Y por otra parte, el término de la dictadura de Galtieri en Argentina, quien renunciaría a tan solo tres días de haberse anunciado la derrota argentina. Y hasta aquí las afamerías del día de hoy. Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias!